No, 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 no Te quedaste solo, no vengas por aquí Crees que te perdono, no quiero saber más de ti Tú eras mi todo, qué duro fue sin ti Te quedaste solo, tan solo Hey, don't stress, no Why you trippin' if you don't know Why you lookin' through my phone phone It doesn't matter if you wanna know You can do it all this, you won't be perfect Stop right now, what's going on You won't stop, you can trip all night You just talk, talk and talk What I did just for you You made me better You made me better You made me better Te quedaste solo, no vengas por aquí Crees que te perdono, no quiero saber más de ti Tú eras mi todo, qué duro fue sin ti Te quedaste solo, tan solo Today I went from the way Today you're going to play, yeah yeah Today I'll go with my friends If I come back then it depends All I want is better days I don't need your embrace, nah, nah Bad girl, I need my space Bad girl, you're one up on your face, yeah Te quedaste solo No vengas por aquí Crees que te perdono No quiero saber más de ti Tú eras mi todo Qué duro fue sin ti Te quedaste solo Ay, tan solo Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no